¡Hola buscadores de yokais! ¡Bienvenidos al canal de Barbillicia! Aquí traemos otra guía de Yokai Watch de cómo conseguir a los diferentes tipos de yokais y en esta ocasión nos vamos a por Sushi Yama y a por el inusual Kapunki. Como siempre ya sabéis que todos vuestros likes, vuestros comentarios y el compartir vídeo nos ayuda, nos motiva y nos anima a seguir mejorando y esforzándonos cada día más. Dicho esto, bueno ya sabéis que cuando hacemos algún vídeo de este tipo de donde se encuentran los diferentes yokais no entramos en el tema Expendekai, por ejemplo Kapunkis también se puede conseguir por Expendekai pero nosotros en este vídeo os enseñamos donde se pueden ir a capturar, ¿no? A por ellos. Así que el tema Expendekai lo dejamos a un lado. Como siempre cuando vamos a la busca y captura de yokais, recomendamos llevar en el equipo a yokais con la habilidad Popularidad. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que se nos unan más fácilmente los yokais rivales. Y dicho esto, vamos a empezar yendo a por Sushi Yama. Lo podemos encontrar en varios sitios. Nosotros por ejemplo ahora mismo estamos en la zona comercial y aquí lo podemos encontrar en las máquinas expendedoras y debajo de los coches del camino del búho. Utilizando nuestra lupa yokai, ¿no? Nuestra lente yokai ahí debajo de las máquinas expendedoras y de los coches y demás. Pues podemos encontrar aquí a Sushi Yama. También lo podemos encontrar en el infierno infinito, en los círculos 4 y 5. O también lo podemos encontrar en Florida Blanca Norte, en el colegio de Florida Blanca en la planta baja por la noche. Esos son los sitios donde podemos encontrar a Sushi Yama para combatir contra él y luego después del combate ver si se une a nosotros. Otra de las formas que tenemos de incentivarlo a que se haga amigo nuestro es dándole de comer lo que más le gusta. Que en este caso son las bolas de arroz. Una buena bola de arroz más los yokais con popularidad pues aumenta ese porcentaje. Y la tercera opción ya sabéis que es que nos aparezca la esfera flotante en mitad del combate, reventarla y que esa esfera nos dé corazoncitos. Eso también aumenta el porcentaje de posibilidades de que Sushi Yama se una a nosotros. Y una vez lo tenemos en nuestro equipo, si no teníamos la moneda pues se nos añade la moneda al medallium. Y si ya la teníamos pues tenemos un Sushi Yama más en el grupete. Y bueno, le podemos cambiar el nombre y todas esas cosas. Perfecto, pues así es como podemos encontrar a Sushi Yama. Ahora vamos a por Kapunki. A Kapunki lo podemos encontrar en Florida Blanca Norte, en el colegio de Florida Blanca. En la planta baja pero en la sección Norte. Es decir, bueno, y tenemos que venir por la noche. La sección Norte, ¿dónde está? Primero tenemos que subir a la planta 1, ir al fondo que es la zona Norte, bajar las escaleras que hay allí y ya estaremos en la sección Norte de la planta baja. Aquí simplemente nos aparecen tres yokais, son esos dos de ahí y otro que está aquí dentro de esta aula. A nosotros siempre nos ha aparecido Kapunki en esa zona, ¿vale? Donde están estos dos. Así que lo que tenemos que hacer es entrar y salir, entrar y salir, es decir, subir y bajar escaleras todo el rato hasta que veamos ahí a un Kapunki. Es un yokai inusual y por lo tanto eso significa que puede tardar un poquito en aparecernos. ¿Vale? Puede aparecernos varias veces seguidas o puede resistirse. Así que un poquito de paciencia. Pero lo bueno que tiene esto es que la zona de cambio de zona, que es la escalera, está justo al lado de donde aparece Kapunki. Y por lo tanto es muy rápido el entrar y salir, entrar y salir y ver si nos aparece o no porque se le ve enseguida si es Kapunki o no es Kapunki. Bueno, y para ayudarle, ¿no? Para animarle a que se una a nosotros le podemos dar su comida favorita que es el arroz. Un arroz de calidad, pues eso también nos ayuda a que Kapunki decida unirse después del combate. Y también recordad, pues eso, llevar yokais con popularidad y si sale la esfera en mitad del combate, pues reventarla a ver si nos toca los corazoncetes. Si no se nos une, pues lo que os comentaba antes, entrar y salir de la zona. Como tenemos la escalera aquí al lado, pues es eso, subir y bajar todo el rato escalera y ver si alguno de estos dos yokais es Kapunki. Y podéis ir a mirar el yokai que está en el aula, pero como solo son tres y aquí tenemos las dos terceras partes de todos los yokais que aparecen en esta zona, mejor subir y bajar escaleras que es más rápido. Así hasta que Kapunki vuelva a aparecer y una vez aparece nos ensarzamos de nuevo en combate. Como veis, Kapunki nos viene aquí acompañado también de Sushiyama, así que si también buscáis a Sushiyama y a Kapunki, podéis matar dos pájaros de un tiro viniendo a este punto directamente. Porque si vais buscando a Kapunki, os van a salir ahí al lado Sushiyama con él, sí o sí. Bueno, pues ahí tenemos la esfera, por ejemplo, si la reventamos nos sale el corazón ZT en esta ocasión. Eso nos ayuda, eso nos ayuda a que al final del combate aumenten estas posibilidades, este porcentaje de que Kapunki se una a nosotros. Si no teníamos medallita, se nos actualizará el Medallium con su medalla. Y si ya la teníamos, pues simplemente tendremos un Kapunki más en nuestra colección. Pues bien, así es como se consiguen estos dos yokais. Os recuerdo, Kapunki es yokai inusual. Y ahora pues entramos en el momento que más me gusta, que es echar un vistazo a sus movimientos y a los ataques, las técnicas y todo eso. Para ello nos vamos al menú, entramos en el Medallium, bueno, en la información, en el Medallium. Y aquí tenemos a nuestros dos personajillos. Sushi Yama, está desesperado por ser japonés, duerme en un futón y solo come sushi. No parece que vaya por buen camino. Y habilidad, rompe defensa. Ataque, machaca, cráneos, animaximum, golpe, Sushi Yama, técnica, granizo, espiritación, espíritu, samurái. Aumenta la fuerza de un aliado con el espíritu de antiguo samurái. Y aquí tenemos a Sushi Yama, le echamos un vistacillo. Ahí está. Vamos a caminar, a moverle. Ahí, bien, bien. Seguimos viendo los movimientos, el ataque. Ahí otro, perfecto. Vagueando. Me encanta el vagueo. Y bueno, pues este es Sushi Yama. Ahora vamos a echarle un vistacillo a Kapunki, que lo tenemos aquí al lado. Como os decía antes, es inusual. Un yokai punky que lleva maquillaje al estilo kabuki. Sueña con impresionar a los fans que tiene por todo el mundo. Habilidad al límite, que sobrevive con un punto de vida. Ataque, machaca, cráneo, saneo máximo, paliza punky, técnica, ascuas, espiritación, kabukización. Qué bueno el nombre. Y nada, el vistacillo. Los movimientos son los mismos que los de Sushi Yama. Porque el estilo es el mismo, porque cambia colores y también los ataques y demás. Así que me voy despidiendo ya. Como siempre, espero que os haya gustado. Que os pueda ser útil. Gracias por vernos. Y ya sabéis, que nos vemos en próximos vídeos. Así que... ¡Hasta luego!